¡Take me away from here! A Ruth siempre le tocan las boobies, ¿por qué carajo a Ruth siempre le tocan las boobies? ¿Qué te puedo decir? Es mi talento natural tener boobies Ok, hay que defender, hay que defender, como siempre, las boobies de Ruth Ahora, estamos en el nuevo mapa, ¿cómo se llama este mapa? No sé, Valencia, ¿no? De España, de baño Exacto, hay un baño aquí afuera Mira, ¿en serio? What the... Ok, bueno, vas tú, yo no, yo no tengo ganas A ver, hecho por Markmachi Markmachi Gilly El Gilly El Gilly, ok ¿Y cómo salimos por esta vaina? Brick, ok Romper Romper, romper esa vaina Pablo Oh, shit Dispare, dispara carajo, dispara Oh, oh, te vomitan, te vomitan Porque siempre hay gente que tengo que quitar ¿Listo? Yo creo que me gusta el gomito Ok, let's go A ver, no hay más armas, solamente escopetas, ok Ok, vamos por allá Te sigo, yo sigo No, pero, pero, pero Aló Escupé y veo Aló, no, no está Lo tengo que, este, oh, así se fue A ver Escucho algo por allí ¡Una guitarra! ¡Una guitarra! ¡El papá pega guitarrazo! ¡Oh! ¡Guitarrasos, carajo! Vamos a darle ¡A guitarrazo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Me voy a parar! ¡Miren! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siente, se minimizó, ya va ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuido! ¡Yo te cuido! ¡Yo te cuido! ¡Yo te cuido! ¡Tiempo! ¡No! ¡Tiempo! ¡No! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ahí estamos! ¡Me vomitaron! ¡Me vomitaron mientras estaba! Ok Está todo verdecito Ya estamos, Jay Ya estamos ¡Miren, carajo! Nos salieron desde la cañería ¿Qué viene aquí? ¡Una computadora! ¡Vente, vamos a jugarle for dead! ¡Vamos a jugarle for dead! A ver, ya va, estoy teando aquí estoy jugando de for dead con Rook ¡Matando zombies! ¡GG! 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 ¡Chi-shi! ¡Y voy a ver tu madre! Ok, ¡ahhhhh! Ok ¡來說 Siempre, siempre, ¿por qué siempre la tienen que botar? Siempre, es que eso tiene celos. Eso tiene celos de que tengas boobies. Holy shit. ¡Ay, no! ¡God damn it! ¡Ay, estás nadando! ¡Ruth, deja de nadar en la caca! Nunca has nadado en tu caca. Nunca has nadado en tu caca. Nada en la caca. Ok. ¿Y ahora? Está por aquí, gente, aquí hay gente. Ok, por mata, por mata. ¡Mire, carajo! Ok. Aquí hicieron la meme. Aquí hay, aquí hay... Unición. Activo adrenalina. Ya va, déjame, déjame infectarme, déjame drogarme. Ahí está. Ok. Tengo que tomar el jao. Mala. Ok. Ya estamos. Falta por ahí. ¡Uy! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ruth! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Disparen! ¡Disparen, carajo! ¡Pégale con la juguette! ¡Cuidado que está nadando la caca! ¡Uy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí estás! ¡Ahí la ruta! ¡Algo no ha pasado nada! ¡No! ¡Vámonos ahí! ¡No! Antes que venga más... Más caca de perro viviente. La caca de perro. Ok. Mira, la flecha apunta por allá, por donde vas tú. Es la flecha. Así que... Tú pongo que atacar. ¿Eh? ¡Hola señor zombie! ¡Me va a vomitar! ¡Me va a vomitar! ¡Me va a vomitar! No, creo que no me ha quedado. ¡Ah! Sí me creo. Ok. Miren, ¿y por dónde es la cosa? No hay unas escaleras o algo, ¿no hay? ¡No hay nada! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sube! A ver, sube, sube. Las damas voy a romper. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Uy! ¿Nos vomitan? ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Root! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Sálvate! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡A la guerra, carajo! ¡500.000 zombies! ¡Pero aquí ya no importa! ¡Carajo! ¡Ibamado en la torre! ¡Los vomitos! ¡Más! ¡Siguen! ¡Siguen saliendo de la alcantarilla! ¡¿Dónde carajo salen tantos?! ¡Vayan a trabajarnos! ¡Hola! ¡Siguen saliendo! ¡Ok! ¡Ya estamos! ¡No! ¡Ahí hay otro! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Pero aquí tanta gente sale de esta vaina! ¡Shit! ¡Salieron los prófugos! ¡Salieron los prófugos! ¡Salieron los prófugos! ¡No! ¡Curame! 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 ¡No! ¡Te está curando! ¡Te está manoseando! ¡Ah! ¡Sí, mando! ¡Cúrame! ¡Pero ese es el negro, el negro musculoso! ¡El negro musculoso ocupa la negra! ¡¿Por qué no?! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se llama esta banda? ¡Bien! 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 ¡Cubarde! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Donde resalio! ¡ beholde Got coco! ¡ niżma! ¡Ahí vamos! ¡Rut ha alertado la horda! ¡Rut ha alertado la horda! ¡Rut ha alertado! ¡Rut ha alertado la horda! ¡mem Indeed! ¡Marifia! ¡Allá Baser! ¡Avá con la juela vamos! ¡Dámonos! ¡No importa un carajo! ¡No importa un carajo! ¡No importa un carajo! ¡Vamos! ¡Lut! ¡A la guerra! ¡No! ¡Se me diviso otra vez! ¡Tiempo! 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 ¿Quién está pasando? ¡Masacre! 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 ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Ni no importa un carajo! ¡Todo lo va a ir a lojo de grabada para su campada! ¡Acesinos for the win! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Un sartén! ¡Vamos a cocina! ¡A cocina! ¡Cocine carajo! ¡Cocine carajo! ¡Mujer! 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 ¡A cocinar! ¡Mujer! ¡Cocine! ¡Mujer! 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 Agarralo tú que tú tienes en este jugador Porque... Y así... Yo te haré mi vida con todo No importa lo que me pase Huyes... Corres... Y ahora... Como nadie... Y no tires atrás... No... Vete... 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 Yo sobreviviré aquí... Pero no te estoy dando mi vida Te estoy dando mi vida para que tú te suicides No Ruth... Pero Ruth... Yo te doy mi vida... Me saqué... No... 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 por fin por fin por el momento así que buenos jugadores espero les haya gustado el vídeo recuerden siempre en la descripción éste estará el canal de root por allí también sigan suscríbase a su canal para que sigan viendo más vídeos de locura de cosas raras del famoso cerdo se son igualmente mis tocinos ya saben que ahí está en la descripción del canal de hock vamos a darle una visitadita y vamos a darle like a sus vídeos y bueno jugadores espero les haya gustado el vídeo recuerden dejar sus likes dejar sus dislikes este dejen saber qué opinan en la caja de comentarios sabiendo que sus gran apoyos sus grandes comentarios siempre nos animan a seguir creando más y más contenido como éste así es así es así que nos vemos nos despedimos y les mando un gran beso en el pecho y nos veremos en un próximo vídeo chao chao adiós chau